Me domina y me tiene desesperado Tú me tienes tan embrujado con tus caricias Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, todo el sonrisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorada ¿Quién dice papacito? Ven acá, huepa Con esa boquita colorada Mira como goza Es que es el zumbao que no es de mí ¡Obra! Suéltala para que se descienda Y ahora yo te la gano ¡Anda! Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo manda a llamar Con esa boquita colorada Siempre lo espera, siempre en la hueva Con esa boquita colorada Y con todo el resumen de la vida ¡Obra! 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 Con esa boquita colorada Le dice papacito ven acá huepa Con esa boquita colorada Y dice que ya lo quiere más Con esa boquita colorada Le dice papacito ven acá huepa Con esa boquita colorada ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Quién le da un besito a papá huepa? Con esa boquita colorada ¡Suscríbete al canal!